Seguimos con el recorrido en el mercado de los carros, el supermercado de los carros que tenemos a disposición aquí gracias a nuestra empresa laschiveras.com. Gustavo Álvarez y Miguel Villalba, estamos a la orden. Tenemos las flores, este, ¿cuál es el Ford? Ford Lacer parece. Hay varios carros, Mustang, Corolla. Lo importante es que aquí usted puede pedir la fusilera completa, el ramal completo del carro, que muchas veces se queman. Este carro, por ejemplo, Permiso. Aquí, que está completo, parece que hubo un accidente, chocó de frente. Lo tenemos a disposición aquí. Completo el ramal, con las computadoras, con todo. Ford Escort. Estamos a la orden. Dios me los bendiga, me los ampare. En el nombre de Jesús, amén. Proyectamos. Proyectamos.